¡Suscríbete! ...donde más jugadores hay, el enganche es bueno, John Solila, toque en corto, linda jugada, va a ser el primero al marco fin, ¡qué golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Golpe de cabeza, balas de cares espéricos y fuentes, atención ahora Jiménez otra vez al área, el golpe de cabeza, pleno, clarito y ¡Gol! ¡La clavada de Sarvi! ¡Gol! 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 Ni nosotros mismos ¡Alega! ¡Ahí está! 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 ¡Kevin, Kevin, Kevin! ¡De rebote! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Creo que fue distracción la presencia de Solís para el guardameta banquera. Así es, aquí está ganando fortaleza. ¡Ojo con esta! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Arrieta aguanta por la derecha para el guardameta. Rito, Rito para levantar el balón. Dos en marca. Rito que levanta, cabecea a la de Sami. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, al cielo! ¡Al cielo! ¡Gol! ¡Egrejele Kevin! En cara a la de Sami. Juega la pelota a la de Sami hacia el sector. Arriba de Orozco. ¡Está Kevin! ¡Pero le empate está! ¡Ja, ja! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 Intenta el pase por tierra Marlon, pero lo falló y entonces le da oportunidad al contraataque al equipo de Patriotas... Atención la está pidiendo Michael... ¡Remataron! Oba için... ...Rodas con el balón... Se le entrega ahora para que castigue de la sala. No, señor, no castiga, sino que abre. Abriendo al costado para que se venga sumando a la de Sammy, este se manda al área para el golpe de cabeza, all of Da Rieta... y salvó a Harley buenísimo por el descenso no olviden que al final de este año suben otros dos y bajan dos, de manera que también es un clásico a ver esta, va a la de San y a la de Sonia Tajadota de Bonilla porque me parece